El agua. El agua es el componente principal de los seres vivos. Un cuerpo humano adulto está compuesto aproximadamente por un 60% de agua, pudiendo llegar al 80% en el caso de un niño. El organismo mantiene el agua en su interior con un equilibrio perfecto gracias a los minerales y a las hormonas. Un 60% del agua se encuentra en el interior de las células intracelular y el resto extracelular es el agua que circula por los vasos sanguíneos plasma y la que baña a los tejidos. Como porcentaje de la masa corporal, el contenido de agua es mayor en los hombres que en las mujeres y tiende a disminuir con la edad en ambos sexos como consecuencia de los cambios que se producen en la composición corporal, pérdida de masa magra e incremento de la grasa corporal, siendo en algunas personas mayores una causa importante de reducción de peso en esta etapa de la vida. Un hombre adulto tiene aproximadamente un 60% y una mujer una cantidad próxima al 50%. Las personas necesitamos unos 3 litros de agua diarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. De ellos, aproximadamente la mitad la obtenemos de los alimentos y la otra mitad debemos conseguirla bebiendo. En algunas etapas de la vida, así como en determinadas situaciones, estas necesidades pueden aumentar. Es muy recomendable beber agua nada más levantarse para activar los mecanismos de limpieza del organismo. Además del agua ingerida a través de los alimentos y de la bebida, en el organismo también se forma agua por los procesos oxidativos, alcanzando un valor que varía entre 300 y 350 mililitros. El agua constituye el principal componente del cuerpo humano, llegando a alcanzar cifras entre el 55 y el 60% del peso total corporal. Así, en un hombre medio de unos 70 kilos, el agua puede representar 40 litros distribuidos en todos los tejidos y que globalmente se contiene en los dos grandes compartimentos líquidos de la manera siguiente. Agua intracelular, que representa aproximadamente el 33% del peso corporal total, o sea, unos 25 litros en el ejemplo anterior. El agua extracelular, que alcanza un valor del 23%, unos 15 litros, y que se localiza en los compartimentos intravascular e intersticial. Las fuentes de agua son fundamentalmente tres líquidos de bebidas, especialmente agua potable, que permiten explicar una ingesta de 1300 mililitros al día a 1500 mililitros al día. Agua contenida en los alimentos y o platos preparados con ellos, que representa aproximadamente 700 mililitros al día a 1000 mililitros al día. La cantidad de agua contenida en los alimentos es muy variable, como se desprende de la siguiente tabla, oscilando desde valores tan bajos como un gramo de agua por 100 gramos de alimento, a muy elevados, como ocurre con las bebidas y algunas verduras y frutas, donde el agua llega a representar entre el 94 y el 98%. Y después, además de los líquidos y bebidas y el agua contenida en los alimentos como fuentes fundamentales de agua, también está el agua de oxidación, que resulta de la metabolización oxidativa de hidratos de carbono, grasa y proteínas, y que pueden cuantificarse en 200 mililitros al día a 300 mililitros al día. Funciones del agua. Constituye el medio acuoso de disolución de todos los líquidos corporales, así como secreciones y excreciones, como son la sangre, la linfa, secreciones digestivas, agua de perspiración, heces y orina. Posibilita el transporte de nutrientes a las células, así como el de sustancias de desecho desde esas células. Ayuda al proceso digestivo, no sólo permitiendo la disolución de los distintos nutrientes contenidos en los alimentos, sino también la digestión de los mismos a través del proceso de hidrólisis. Contribuye a la regulación de la temperatura mediante la evaporación de agua a través de la piel. El agua no constituye fuente energética al no poder ser oxidada por el organismo. Este hecho desmiente la creencia de algunas personas de que el agua engorda. Asimismo, lo que a continuación se indicará respecto a que el cuerpo humano mantiene un adecuado balance de agua para que el organismo mantenga la cantidad de agua corporal dentro de determinados límites. Gracias.